Música Maiteí, Maiteipá y Mainaya, Askiurukipan y Atichirinaka, un saludo maestras, maestros, en este curso de educación para la equidad de género, despatriarcalización en el nivel de secundaria, en la educación comunitaria y productiva. Mi nombre es Adriana Guzmán Arroyo y voy a acompañarles en la facilitación de este curso que como ustedes saben es transversal a todo el sistema educativo plurinacional y que esperamos pues nos sirva para construir una educación transformadora de la realidad. Bueno, les comento cómo vamos a organizar el curso, vamos a tener un primer momento con herramientas conceptuales, vamos a tener un momento teórico de reflexiones teóricas y vamos a también tener un momento de estrategias para llevar a la práctica, al aula, al trabajo pedagógico, todos estos contenidos. Vamos a partir desde la práctica, vamos a partir reflexionando sobre cuál es nuestro rol como educadores, cuál es nuestro rol frente a la equidad, frente a la equidad de género, frente a la despatriarcalización. Así que les voy a pedir que se tomen un minuto para pensar por qué hacemos educación, por qué hemos decidido estudiar educación y no ingeniería o mecánica o medicina, por qué estamos comprometidas, comprometidos con la educación. Para hablar de despatriarcalización vamos a hablar de relaciones de poder, de machismo, de colonialismo, de capitalismo, de racismo, misoginia, muchas formas de opresión, de dominación que existen dentro de la humanidad y hacia la naturaleza. El rol de la educación entonces es transformar esas formas de opresión y buscar una sociedad más justa, más respetuosa, que vive en equilibrio entre las personas y con la naturaleza. Entonces la pregunta es si nuestro trabajo está comprometido con eso. El objetivo de este curso, que es parte del segundo ciclo de cursos especializados en línea de actualización curricular 2023 del Ministerio de Educación, nos propone reflexionar sobre eso. Como ustedes saben, la despatriarcalización tiene un marco normativo que está dentro de la ley 070, la Constitución. Así que vamos a empezar viendo algunos antecedentes de la despatriarcalización, de esta educación transformadora de las relaciones de poder. Uno de los antecedentes que tenemos, una de las memorias de la despatriarcalización, no es que ha salido de la nada o que alguien se ha inventado, una de las memorias pedagógicas es Warisata, la Escuela Ailo. Ustedes pueden ver ahí una fotografía, ustedes seguramente han estudiado sobre esta experiencia, que no necesitaban ni siquiera incluir la palabra equidad o igualdad, pero que redistribuía sus tareas, sus contenidos, su lenguaje, de manera igualitaria, no discriminatoria hacia las mujeres. Entonces, además era una educación productiva, una educación que partía de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, que recuperaba la lengua, recuperaba la cosmovisión, una educación transformadora para los pueblos y por eso es parte de la memoria pedagógica de la despatriarcalización. Como ustedes saben, la despatriarcalización tiene un marco normativo, está dentro de la Ley 070, así que vamos a ver algunos antecedentes. Vamos a empezar viendo la memoria de la despatriarcalización. No es que un día este concepto ha aparecido por arte de magia o alguien se ha inventado. Tiene una memoria pedagógica que la situamos en Warisata, la Escuela Ailo, en esta experiencia educativa tan importante desarrollada en nuestro territorio, donde había una educación productiva, una educación que partía de la autonomía, la autodeterminación, ni siquiera necesitaba incluir la palabra equidad o igualdad, pero los roles, las tareas, los contenidos se distribuían de forma igualitaria, sin lógicas de discriminación, sin relaciones de poder y por eso es un antecedente pedagógico para lo que se busca con la despatriarcalización desde el modelo sociocomunitario productivo. Otro antecedente de la despatriarcalización es la lucha de los pueblos indígenas, la lucha por una educación intercultural, bilingüe, una educación que hable también de intraculturalidad, que reconozca la autodeterminación de los pueblos y todas estas demandas se han hecho en las marchas por la vida, la dignidad, la tierra y el territorio, entonces también esta es una memoria política y social de la despatriarcalización, no ha venido de la nada, viene de las luchas, viene de esta memoria pedagógica de Guarizata. La despatriarcalización también tiene un marco legal, que lo podemos ver, está en la Constitución, si bien la Constitución no incorpora la palabra despatriarcalización, incorpora un marco normativo de derechos, de bases y fines del Estado, de base comunitaria, descolonizador, que dan un marco referencial para la despatriarcalización. Aparece como palabra, como concepto, categoría específica en la Ley 070 de Lino Ciñani y Elizardo Pérez, en las bases y fines, que señalan que la educación debe ser transformadora, liberadora, despatriarcalizadora. También podemos encontrar en este marco legal que nos sitúa y nos instruye trabajar la despatriarcalización como profesionales en la educación, como maestras, maestros, la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, la Ley 348, Ley Integral que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en la Escuela, la Ley 223, Ley General para las Personas con Discapacidad, la Ley 548 que es el Código Niño-Niña-Adolescente, es decir, hay un gran marco normativo que nos plantea como maestras y maestros la necesidad de incorporar la despatriarcalización. Esta no es una imposición institucional, esta es una exigencia legal de una educación que tiene un marco normativo y también está el Decreto 4660 que declara el año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Entonces, hay un marco normativo, hay un marco político, hay un marco pedagógico del cual podemos tomar elementos para la despatriarcalización. Vamos a ver las bases epistemológicas de la educación despatriarcalizadora. Ahora, está la descolonización y hay amplios debates y la despatriarcalización. No vamos a entrar a la discusión de cuáles primero, si una contiene la descolonización, contiene la despatriarcalización o al revés, sino vamos a plantear que hay varios elementos teóricos, pedagógicos, desde las cosmovisiones en la descolonización y la despatriarcalización que nos tienen que servir para hacer esta educación despatriarcalizadora. ¿Qué significa? Para transformar nuestros discursos, para transformar nuestros contenidos, para transformar los materiales que estamos utilizando, textos, videos, para trabajar un lenguaje sexista y dejar de reproducir lógicas machistas dentro de nuestra práctica educativa. Entonces, este es el campo epistemológico de la educación despatriarcalizadora. Y es parte de la construcción de un proyecto educativo plurinacional que está dentro del modelo educativo socio-comunitario productivo. Entonces, como base epistemológica, ¿qué tenemos? ¿De dónde podemos recuperar conocimientos, teorías, estrategias educativas, contenidos, metodologías? Tenemos las cosmovisiones de los pueblos, son una base de la educación despatriarcalizadora, las distintas cosmovisiones, los saberes ancestrales, en medicina, en literatura, en memoria, historia. Está también los distintos feminismos que aportan con herramientas, con metodologías, con estrategias educativas. Está también todos los elementos planteados o conocidos como posicionamientos decoloniales o descolonizadores. Entonces, tenemos varias dimensiones epistemológicas de dónde alimentar y construir nuestra educación despatriarcalizadora. No se olviden que la educación despatriarcalizadora es una propuesta que está en construcción. Entonces, necesitamos de todo su trabajo, su compromiso, investigación, para ir construyendo esta propuesta. No está terminada, no hay un manual cerrado de educación despatriarcalizadora. Es más bien la convocatoria a que ustedes construyan desde su territorio, desde su contexto político, cultural, desde sus propios posicionamientos frente a las relaciones de poder, las desigualdades, las discriminaciones, que es lo que trata de transformar la educación despatriarcalizadora. Vamos a pasar ahora a ver las herramientas conceptuales de la educación despatriarcalizadora o de la despatriarcalización en general. Y, por supuesto, tenemos que empezar por el principio. Si vamos a hablar de despatriarcalización, tenemos que hablar de patriarcado. No se puede despatriarcalizar sin saber qué es el patriarcado. Entonces, tenemos ahí un concepto de patriarcado que es el que se está trabajando desde el Ministerio de Educación. Hay muchos conceptos de patriarcado. Ustedes pueden revisar, pueden complementar, fortalecer este concepto. Pero partimos de la idea de que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, las opresiones, explotaciones, violencias, discriminaciones, dominaciones, que vive toda la humanidad. Toda la humanidad, es decir, las mujeres, los hombres, las guaguas, las personas adultas mayores. Y también la naturaleza. Es un sistema de muerte que se construye, que se aprende, que se reproduce en el cuerpo de las mujeres. Yo sé que es un concepto largo y complejo, pero es importante saberlo, pensarlo, reflexionarlo para hacer la despatriarcalización. Lo primero es entender que el patriarcado, entonces, no es el machismo. Es más complejo que el machismo. El patriarcado no solamente es la violencia, es más complejo que la violencia. El patriarcado no es solamente la explotación. El patriarcado es un sistema político, económico, cultural, que articula todo esto. Articula colonialismo, racismo, articula todas las formas de opresión para generar estas relaciones de dominación hacia las personas y hacia la naturaleza. Entonces, el patriarcado oprime solamente a las mujeres. Esta es una desinformación, un reduccionismo. Hay otros conceptos de patriarcado que plantean esto. Estamos entendiendo que el patriarcado oprime a la humanidad. La oprime por el lugar donde ha nacido, por su color de piel, por ser mujer, por ser niña, por ser joven, por ser abuelita, por ser adulta mayor, por distintas razones. El patriarcado es un sistema de opresión. Además, es un sistema que enseña una pedagogía de la opresión. Enseña a la humanidad a oprimir, a lastimar, a violentar, a explotar. Lo hemos graficado ahí como una casa, como una construcción. El patriarcado es esta estructura, esta casa, y está sostenido en esos pilares fuertes que es los que queremos destruir, empujar con la educación. Estos pilares son el colonialismo, el racismo, el extractivismo, el capitalismo, la misoginia, el adultocentrismo, el machismo. Eso estamos entendiendo por patriarcado. Otros conceptos necesarios para entender entonces este patriarcado complejo que tiene varios pilares, varios machones, varios pilares que tratamos de destruir, de debilitar desde la educación despatriarcalizadora. Está el machismo. El machismo es una conducta. Es importante diferenciar. El patriarcado es un sistema económico, político, cultural. El machismo es una conducta. Una conducta son formas de pensar y de actuar que establecen que el hombre tiene más valor que las mujeres. Vivimos en una sociedad machista donde los conocimientos, las actitudes, la palabra de los hombres se valora más que la de las mujeres. ¿Son machistas solamente los hombres? No, también hay mujeres machistas. El machismo se aprende desde pequeños. Entonces la educación despatriarcalizadora tendría que trabajar en formar estudiantes que no sean machistas. Que tengan discursos que no sean machistas. Tendríamos que trabajar con textos, obras de teatro, películas que no reproduzcan lógicas machistas. El machismo al ser una conducta se puede transformar. Transformar una conducta, ustedes saben, es nuestro trabajo. El trabajo de las maestras y los maestros es transformar conductas. Es formar personas que sean responsables, que sean respetuosas, que sean puntuales, que no sean discriminadoras, que no sean violentas, que no sean machistas. Otro concepto, el colonialismo. El colonialismo es un sistema político, cultural, de saqueo de los territorios. Saquea los territorios y saquea los cuerpos para imponer su idioma y su sistema de creencias. Por eso hablamos de descolonización, de recuperar nuestros propios conocimientos, de cuestionar ciertas imposiciones simbólicas, teóricas, imposiciones sobre nuestras propias espiritualidades. Esto es el colonialismo. Esta imposición que se ha dado desde la colonización, desde el 1492, tanto desde el Estado, desde las políticas, desde las religiones, desde la propia escuela, desde la propia educación. Entonces, es otro concepto que nos va a servir para entender la despatriarcalización. ¿Qué tendría que hacer una educación despatriarcalizadora frente al colonialismo? Incorporar la descolonización. Vamos a ver historia. Bueno, vamos a incorporar la descolonización. No hay una historia universal. Hay una historia de Europa, hay una historia de Estados Unidos, hay una historia de esto que se ha denominado América del Sur, Latinoamérica, a Biayala, hay diferentes historias, hay diferentes cosmovisiones, hay diferentes saberes, hay diferentes formas de hacer filosofía, hay diferentes formas de hacer arte y artesanías. Esto es la descolonización, que es lo que tendría que trabajar la educación despatriarcalizadora frente al colonialismo. Otro concepto importante que tenemos que ver es el racismo. El racismo es una construcción cultural, cultural es decir, nos enseñan desde pequeñitos, que establece la jerarquía de los cuerpos. Jerarquía, hay cuerpos que valen más, hay cuerpos que valen menos. Valen más según su color de piel, el lugar donde han nacido, su lugar de origen, su cultura, su forma de vestir, la lengua que hablan, lo que comen y lo que visten. Una educación despatriarcalizadora tiene que ser una educación que transforme estas estructuras racistas en las que hemos crecido, discriminatorias en las que hemos crecido. No podemos hablar sino ni de vivir bien, ni de vivir en dignidad, ni de vivir en equilibrio, si vamos a juzgar a las personas por su color de piel, si las vamos a discriminar por el idioma que hablan, si las vamos a excluir a las o los estudiantes por el lugar donde han nacido, si son migrantes, si son de provincia, si son quechuistas, si son aymaras. Estas lógicas racistas no se pueden reproducir dentro del sistema educativo plurinacional y por eso las incorporamos como un concepto, una categoría que va a ser una herramienta de trabajo dentro de la educación despatriarcalizadora. Finalmente, otro concepto importante, el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que está basado en la explotación. Es decir, nadie puede hacerse rico de la noche a la mañana. Tiene que ser explotando los territorios o explotando a las personas o explotando a determinadas comunidades o pueblos. Es así que se logra la riqueza con la explotación de las personas y de los territorios. Es decir, la riqueza se logra generando pobreza. Ese es el debate que queremos hacer. Para que tengamos una sociedad justa, tiene que ser una sociedad donde todas las personas tengan un alimento digno, una educación digna, un sistema de salud digno. Y eso significa cuestionar el sistema económico que reproduce esas desigualdades, que reproduce esos privilegios y esas opresiones, esas carencias. Entonces, estos son los conceptos base que vamos a utilizar para trabajar desde la educación despatriarcalizadora. Una educación que transforme estas estructuras machistas, colonialistas, racistas, capitalistas. Hay otros elementos más que incorporar. Misógenas, adultocentristas, pero bueno, son elementos que vamos a ir trabajando más adelante. Si ya tenemos la idea del patriarcado como esta casa, esta estructura con estos pilares fuertes que son el colonialismo, el capitalismo, que son los que tenemos que debilitar, ¿qué entendemos por despatriarcalización? Despatriarcalización es desestructurar, desarmar, destruir este sistema patriarcal, esta casa. Desde la educación vamos a transformar esta casa, vamos a pintarla de otro color, vamos a ponerle más ventanas o vamos a romper estos pilares para construir una estructura de repente más grande, más bonita, donde podamos vivir en equilibrio, en justicia, en reciprocidad, en complementariedad y no compitiendo, explotando, oprimiendo, lastimando, violentando a nadie. Entonces la despatriarcalización es desarmar, destruir el patriarcado y por tanto destruir, cambiar, transformar el sistema económico capitalista, las lógicas coloniales y racistas, acabar con esta mirada económica extractivista que a la naturaleza se le puede sacar todo, aquí hay plata, aquí hay oro, aquí hay petróleo, hay que sacarle todo. La naturaleza, la pacha está viva como nosotras y no podemos destruirla. Entonces la despatriarcalización es cuestionar también el extractivismo, es cuestionar las lógicas machistas, porque así como vemos a la naturaleza que se le puede hacer todo, entonces uno ve igualito a su mamá, a su abuelita, que se le puede explotar, se le puede hacer trabajar, se le puede lastimar, se le puede decir cualquier cosa y nos van a perdonar. Entonces se trata de una educación que desestructure este sistema patriarcal y todos los pilares que tiene, el adultocentrismo también, el machismo también, el colonialismo. Entendemos entonces la despatriarcalización como un proceso destinado a desmontar el sistema de dominación y opresión sobre la humanidad y la naturaleza, es decir, a desmontar, a destruir el sistema patriarcal. La despatriarcalización tiene distintas dimensiones, hay una despatriarcalización de la sociedad, hay una despatriarcalización de la familia, que no quiere decir destruir la familia, quiere decir transformar las lógicas de opresión que puedan existir en la familia. Si hay relaciones de poder o si hay violencia o si hay lógicas de desigualdad dentro de la familia, queremos transformarlas desde la educación despatriarcalizadora, justamente para que sea una familia que genere equilibrio, que sea un espacio importante, estimulante, para el aprendizaje de las niñas y los niños, que sea estimulante para la comunidad, para el barrio, para la sociedad, que sea un ejemplo de formas de relacionamiento que no necesiten mediar con violencia, con jerarquías, con autoritarismos. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de despatriarcalización de la familia, despatriarcalización de la sociedad, despatriarcalización del poder. El poder, las instituciones, también tienen lógicas patriarcales, que intentan imponerse sobre pueblos, sobre conocimientos, sobre cosmovisiones. Entonces, también la educación despatriarcalizadora habla de la despatriarcalización del poder. Y, finalmente, lo que más nos compete a nosotros desde el campo educativo, la despatriarcalización desde la educación. ¿Qué busca la despatriarcalización desde la educación? Transformar esta sociedad patriarcal. Ahí tenemos varias imágenes que representan esta sociedad patriarcal. Una sociedad que destruye la naturaleza. Tenemos ahí una imagen del Cerro Rico, la minería, de la mamapotoxi, destruida, con sus entrañas destruidas por la explotación, por la minería. Está la colonización, está la culpabilización cuando hay violencia. Resulta que, en vez de que nos indigne más el agresor, a veces culpabilizamos más a la víctima, a quien ha sido agredida. Entonces, la despatriarcalización habla de transformar todas estas lógicas coloniales, machistas, racistas. Ahí está el agua vale más que el oro de todo el mundo. Cuidar la naturaleza, de vivir en equilibrio con la naturaleza, de recuperar nuestros saberes en la producción, en la medicina, también para tener autonomías como pueblos y como personas en general frente a un sistema económico desigual. ¿Qué es la educación despatriarcalizadora? Tenemos aquí un concepto que lo proponemos para que ustedes lo vayan trabajando, complementando, tal vez quitándole algunas cosas. Lo importante de los conceptos es que sean herramientas de trabajo. En la educación, así como los mecánicos o los dentistas tienen sus herramientas, nuestras herramientas son las palabras. Entonces, las palabras tienen que ser claras, tienen que ser contundentes. Esta es una definición para empezar este trabajo. La educación despatriarcalizadora es un paradigma pedagógico. Son estrategias, contenidos, metodologías que buscan desarticular las opresiones, explotaciones y violencias patriarcales desde el campo educativo. Es decir, busca la formación de estudiantes que no reproduzcan ni creencias, ni imaginarios, ni prácticas coloniales, ni machistas, ni misógenas, ni adultocéntricas, ni extractivistas, ni lógicas de dominación de la naturaleza y de la humanidad. Eso es lo que entendemos por educación despatriarcalizadora. Entonces, la educación despatriarcalizadora es un enfoque, es un contenido. ¿Qué es? Bueno, desde el modelo educativo sociocomunitario productivo, desde la ley 070, estamos entendiendo a la educación despatriarcalizadora en estas dos dimensiones. Como un enfoque que tiene que transformar todos los contenidos, discursos, tiene que atravesar tanto el área de conocimiento del lenguaje, sociales, psicología, educación física, todas las áreas de conocimiento, tenemos que repensarlas desde la despatriarcalización. Repensar nuestro lenguaje, nuestro contenido, las prácticas, los discursos que tenemos. Entonces, es un enfoque para nuestro trabajo cotidiano. No es solo trabajo del profesor de sociales o del profesor de valores. No, es un trabajo de todas y de todos los maestros. Utilizar el enfoque de la despatriarcalización. Pero ustedes saben que cuando un enfoque es transversal, puede diluirse. Entonces, la educación despatriarcalizadora también tiene contenidos específicos que ustedes los van a ver en la actualización curricular que se ha hecho para este 2023. Por ejemplo, estos temas que estamos abordando ahorita de despatriarcalización y vamos a ver más adelante los aportes del feminismo, los van a encontrar en el cuarto año de secundaria, en el tercer trimestre. Son transversales, pero también son específicos, en este caso, en el área de sociales. Entonces, no se olviden, es un enfoque, pero también tiene contenidos específicos. Y es la convocatoria a que todas las maestras y los maestros puedan incorporar contenidos de despatriarcalización en las áreas de conocimiento que trabajan, sean valores, sea educación física, sea artes, sea música, sea lenguaje. En todas las áreas se puede hacer despatriarcalización. ¿Qué problemáticas tenemos que abordar desde la educación despatriarcalizadora? Tenemos que, inicialmente, transformar los roles de género que se han impuesto en la sociedad y que generan desigualdad. Porque no solo se trata de que hay lo femenino y lo masculino, sino lo masculino que es valorado y lo femenino que no es valorado. Ese es el problema de los roles de género. Se trata de que a las mujeres se les asigna el trabajo de cuidado, el trabajo del hogar, el afecto, el amor permanente, y los hombres pueden renegar, pueden no estar, pueden no hacerse cargo del trabajo del hogar. Entonces, no queremos una competencia con los hombres. Queremos un trabajo complementario en la familia, entre el papá, la mamá, las hijas, los hijos, en las familias donde no está el papá, la mamá, sino están las abuelitas, los abuelitos, los tíos, las tías, hasta la madrina, el padrino. Bueno, en esos espacios de la familia, en todos los espacios sociales, hablamos de transformar estos roles de género. Para que no existan roles asignados, impuestos, el trabajo del hogar, por ejemplo, puede ser realizada por todas y por todos. Todas y todos podemos aprender a cocinar, como todas y todos podemos aprender a cambiar un foco, a arreglar la placa de la luz, del enchufe. Entonces, hablamos de que la educación despatriarcalizadora tiene que enfrentar esta problemática de roles que generan desigualdad. No estamos hablando de enfrentamientos, de competencias, estamos hablando de transformar la desigualdad para que haya equidad, para que hombres, mujeres, niñas, niños, todas las personas tengan las mismas oportunidades dentro de la sociedad, en el campo educativo y en todas las dimensiones. Otra problemática a enfrentar relacionada con esta es que el género es esta construcción, como decíamos, una construcción social. Una cuando nace, nace mujer, no nace con estos roles impuestos, no nace diciendo, ahora dónde voy a cocinar o qué me toca hacer, o a quién voy a dar órdenes. No, las guaguitas nacen igualitas y los roles sociales se les van imponiendo. Entonces, es trabajo de las maestras y los maestros comentar estos temas, generar un posicionamiento crítico frente a estos roles. Si en la casa estos roles son desiguales y generan violencia, las y los estudiantes están viviendo eso en su casa, hay que generar este posicionamiento crítico para que no los reproduzcan en su vida personal. No es cierto que de un padre agresor tiene que salir un hijo agresor. De un padre agresor puede salir un hijo que cuestione la agresión, que justamente se comprometa en la lucha contra la violencia. Y eso va a depender de una maestra o un maestro con el que se encuentre y que sea capaz de darle herramientas para tener un posicionamiento crítico. Otra problemática que se tiene que enfrentar desde la educación despatriarcalizadora es la violencia hacia las mujeres, hacia la humanidad y hacia la naturaleza. Hay otras sesiones también sobre la violencia, pero es necesario decir que esta es una problemática muy grande, la cantidad de feminicidios, de violencia sexual, hacia las mujeres principalmente, hacia las niñas, también hacia los niños, que hacen que se genere una cultura de la violencia hacia todas las personas, unas abuelitas, abuelitos, violencia en la calle, violencia dentro de la familia, violencia en espacios públicos. Entonces, una de las problemáticas fundamentales es transformar este sistema patriarcal, transformar esta estructura, esta casa, es uno de los caminos para acabar con la violencia. No vamos a acabar con la violencia solamente capacitándonos, vamos a acabar con la violencia generando otro modelo económico, otro modelo cultural, otras formas de pensar, que no sean racistas, que no sean machistas, que no sean discriminatorias. Entonces, la otra problemática a abordar es la discriminación hacia las mujeres. Si bien la sociedad se ha transformado, las mujeres tienen varios derechos, hay una discriminación hacia las mujeres en los espacios laborales, en el espacio educativo, hay condiciones de desigualdad. ¿Qué puede hacer la educación? Generar herramientas para que las niñas, las adolescentes, puedan transformar esas situaciones de discriminación y para que los niños y los adolescentes, los maestros, las maestras, directores, no reproduzcan estas lógicas de discriminación. Esto es muy importante porque muchas veces no son visibles y reproducimos discursos discriminatorios, culpabilizadores. Entonces, una de las problemáticas a tratar desde la educación despatriarcalizadora es acabar con la discriminación hacia las mujeres y hacia las niñas. Otra problemática grande, estructural, pero a la que la educación despatriarcalizadora pone su aporte es transformar este sistema de creencias cultural, machista, fundamentalista, que se reproduce muchas veces en las religiones, en las instituciones, en las propias comunidades. Tenemos que transformar este sistema de creencias. No se puede vivir bien si a las mujeres nos matan. No se puede vivir bien si a la naturaleza la destruimos. No puede haber igualdad de derechos si hay esta cantidad de feminicidios. Entonces, el sistema de creencias tiene que transformarse. Hay necesidad de transformar las propias cosmovisiones para entender que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños son tan importantes como el agua, los ríos, el aire y todas las especies y seres que hacemos parte de esta red de la vida. Ese también es un trabajo de la educación despatriarcalizadora. Hemos pasado a este segundo momento que era teórico y vamos a llegar a este tercer momento que es un momento de producción, el momento de la práctica, de cómo ustedes llevan todos estos contenidos al aula. Un elemento principal que quiero mencionarles es que todos estos contenidos los pueden trabajar de esta misma forma con las y los estudiantes. Son conceptos, palabras que vienen de la vida cotidiana. No hay ninguna dificultad para que los puedan trabajar. Entonces, solamente vamos a proponer una estrategia. Vamos a ver el siguiente video que justamente hace una diferencia conceptual entre lo que es el machismo y el patriarcado. Y luego de ver este video vamos a plantear alguna serie de tareas para trabajarlas en el aula. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Pues por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. La reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo. No, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño o una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia, no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón. Bueno, espero que el video les haya gustado, les haya servido para profundizar toda esta reflexión teórica que hemos hecho de la educación despatriarcalizadora, de la necesidad de conceptualizar el patriarcado, diferenciarlo del machismo, el colonialismo, la explotación. Vamos a plantear algunas tareas para trabajar en el aula. Primero vamos a hacer que los estudiantes puedan también ver el video y analizarlo. El segundo paso es que cada estudiante elabore su propio concepto de qué es para ellos y para ellas qué sería el machismo, qué sería el patriarcado, qué sería el capitalismo y qué sería la explotación. Las y los jóvenes, las y los adolescentes necesitan trabajar estos conceptos para poder entender estas relaciones de poder en las que también se están desenvolviendo. Entonces, el primer paso es que hagan sus propios conceptos, sus propias definiciones, pueden anotarlas en una tarjeta que las vamos a ir poniendo en el aula para ir compartiendo las definiciones que haga cada cual. Tercer paso, vamos a organizar grupos, cada grupo va a dibujar un mapa de la unidad educativa y el barrio y va a identificar con una X los lugares donde cree que hay machismo, donde cree que hay patriarcado, donde visualiza el capitalismo o donde cree que está la explotación. Vamos a utilizar, vamos a marcar con una X de distintos colores para que podamos hacer una lectura de las opresiones que hay en nuestro territorio, dentro y fuera de la unidad educativa y vamos a tratar de distinguir estas opresiones sean machistas o de repente hay extractivismo ahí cerca hay una minera que nos contamina el agua, no sé, entonces vamos a hacer un mapa, cada grupo va a hacer un mapa identificando, poniendo en práctica los conceptos que han hecho. Ya han definido machismo, ahora van a identificar dónde está el machismo, ya han definido patriarcado, ahora van a visualizar dónde está el patriarcado, finalmente van a compartir este mapa, los distintos mapas que hayan hecho los grupos vamos a compartirlos en plenaria para en conjunto, colectivamente, plantear algunas acciones que nos ayuden a transformar esas realidades desde la unidad educativa, por ejemplo, se han señalado un lugar porque es riesgoso, porque ahí hay violencia, porque en la noche no se puede pasar por ahí, porque pueden lastimarte, violentarte sexualmente, entonces, ¿qué podemos hacer desde la unidad educativa? Exigimos luminarias, cerramos el lugar, lo volvemos un parque, entonces, el trabajo final, el producto que vamos a lograr de esta primera parte de esta clase, son las propuestas que hagamos colectivamente sobre este mapa donde hemos identificado que se presenta, que opera el machismo, el patriarcado, el capitalismo y la explotación. Vamos a pasar a una segunda parte de esta nuestra sesión, vamos a hablar de los aportes desde el feminismo para transformar las desigualdades y es necesario iniciar hablando de algunos prejuicios que hay sobre el feminismo. Muchas personas le llaman mitos, pero yo he preferido hablar de prejuicios porque creo que las y los profesionales en educación, las maestras y los maestros, tenemos que trabajar con conceptos, con categorías, con teorías, con conocimientos, con saberes, no podemos trabajar con mitos ni con prejuicios, no podemos creernos la información que sale en un meme o en el Facebook, justamente para eso hemos estudiado, hemos llevado diferentes materias, psicología, pedagogía, sociología, entonces tenemos que poner en práctica toda esa formación profesional que tenemos para que no trabajemos con los prejuicios, para tener cuidado que nuestro trabajo profesional sea un trabajo tan valioso como el de cualquier otro profesional, un médico o un ingeniero que no esté atravesado de los prejuicios, entonces vamos a partir con algunos prejuicios que hay sobre el feminismo, se dice que el feminismo es solo la lucha por las mujeres y por los derechos de las mujeres, el feminismo es solamente la lucha de las mujeres por ellas mismas, esto es falso, el feminismo es una lucha contra el patriarcado, ya hemos visto que es una lucha entonces contra el colonialismo, contra el racismo, es decir, es una lucha por generar un mundo con igualdades, un mundo sin opresiones, sin violencia, sin discriminaciones, entonces no es cierto que el feminismo es la lucha de las mujeres para las mujeres, no, el feminismo evidentemente es una lucha que estamos haciendo las mujeres pero para transformar el mundo, para que vivan bien los hombres, las guaguas, los niños y todas las personas como decidan identificarse. El feminismo, otro prejuicio, el feminismo es lo contrario del machismo, si hemos dicho que el machismo es asumir que el hombre vale más que la mujer, el feminismo no está planteando que la mujer vale más que el hombre, el feminismo ya lo hemos dicho está planteando que hay que acabar con el patriarcado, hay que transformar el sistema económico capitalista, tiene que dejar de haber explotación, no podemos destruir la naturaleza, entonces ¿dónde está diciendo que los hombres no valen o que hay que oprimir a los hombres? Es falso, es un prejuicio, el feminismo está planteando la transformación de las desigualdades para tener un mundo de vida en dignidad, más equilibrado, más justo, entonces no es lo contrario del machismo. Otro prejuicio, el feminismo también es violento, falso, mentira, el feminismo no ha matado a nadie, no ha golpeado a nadie, no ha generado violencia contra nadie, el feminismo es una corriente de lucha social, política, que también ha planteado teorías y que busca acabar con el patriarcado, busca destruir destruir ese patriarcado colonialista, racista, capitalista, extractivista, que genera opresiones y dolores para la humanidad, para las mujeres, para los hombres, para las guaguas, para la naturaleza. Entonces, no es cierto que el feminismo genera ni sea violento. Otro último prejuicio que vamos a ver es que el feminismo es muy extremo, no hay que irse a los extremos, el feminismo no es un extremo, el feminismo está planteando un mundo sin patriarcado, un mundo sin racismo, un mundo sin opresiones, sin explotaciones. El extremo es un mundo de opresiones, un mundo de violencia, con guerras, con feminicidios, ese es un extremo que no queremos. Entonces, es un prejuicio, es falso que el feminismo sea un extremo. El feminismo está planteando transformar el mundo injusto en un mundo sin violencia, sin discriminaciones, sin explotaciones. Es necesario que repensemos estos prejuicios, si ustedes encuentran otros, hagan memoria, sus propios prejuicios, es necesario que abordemos al feminismo sin prejuicios, porque el feminismo es una herramienta que nos va a ayudar en la despatriarcalización, es una de las bases epistemológicas de la educación despatriarcalizadora, entonces necesitamos acercarnos al feminismo sin prejuicios, sin pensar que las feministas odian a los hombres, eso también es falso, el feminismo está pensando un mundo distinto para los árboles, para las plantas, para los hombres, para las guaguas y para las mujeres. Veamos un poco de historia que tiene que ver con el feminismo. Las olas del feminismo, ustedes han debido escuchar, las olas del feminismo en Europa y en Estados Unidos, esta clasificación histórica no tiene que ver con los feminismos en nuestro territorio, en nuestro continente, tampoco los feminismos en nuestro continente no son una continuidad, pero estas olas existen, es una información de la historia importante de conocer. Las clasificaciones que han establecido muchas feministas son que han habido tres olas, la primera ola la han denominado el feminismo ilustrado, que viene más o menos de la revolución francesa, donde las principales luchas son el reconocimiento de la igualdad, de la inteligencia, imagínense, en un momento de la historia las mujeres han tenido que pelear para que se reconozca que son tan inteligentes, tan autónomas como los hombres. Entonces, ha sido una lucha por el reconocimiento a la igualdad y por una reivindicación de la educación. El feminismo ilustrado, que sería más o menos en 1780 y en adelante en Europa, las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían entrar ni a las escuelas ni a las universidades. Entonces, la lucha era por su acceso a la educación. Esta es la primera ola del feminismo ilustrado, estamos hablando del 1700. La segunda ola se ha denominado el feminismo liberal sufragista, que ya hablamos del 1900, donde mujeres de distintos territorios, de distintos países, en Europa y en Estados Unidos, han peleado por el derecho al voto, por ejercer el derecho al voto, a elegir y a ser elegidas. Eso se ha denominado sufragismo, una ola de un feminismo que se conoce como liberal y sufragista. La tercera ola, que es los últimos años, a partir de los años 70, es la ola del feminismo contemporáneo, donde la pelea es sobre todo por los derechos civiles, por los derechos reproductivos, el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva, por la paridad política, por el papel de las mujeres en toda esta democracia, en el campo laboral, en lo que se ha denominado la globalización. Son esos tres momentos que se identifican en la historia del feminismo, que se identifican en distintas clasificaciones. Es importante, como un conocimiento, vamos a hablar ahora del feminismo en estos territorios, en este continente denominado América del Sur o Latinoamérica o para los pueblos Abdiayala. Para hablar de estos feminismos tenemos que plantear que es un trabajo de descolonización del feminismo. No podemos asegurar que Bartolina sí será feminista, pero sí podemos asegurar que los feminismos que se han construido, por ejemplo, en Bolivia, retoman la memoria de Bartolina Cisa, sus luchas, como parte de su experiencia para construir su camino feminista. Entonces, ese acto de recuperar la memoria de las luchas de las abuelas, de las ancestras, Bartolina Cisa, Domitila Chungara, Petronila Infantes, ese acto es un acto de descolonización. Seguramente hay muchas otras mujeres de las cuales se recupera la memoria para alimentar el camino feminista en estos territorios y en particular en Bolivia. Tenemos a Bartolina Cisa, que no solamente ha sido la esposa de Tupac Katari, muchas veces la historia machista, hasta Wikipedia es machista, que pone Bartolina Cisa esposa de Tupac Katari. No, ha hecho mucho más, ha hecho toda una organización geopolítica para la insurrección del 1781, mucho antes que la Revolución Francesa. Varios planteamientos de Bartolina Cisa, a la autonomía, a la autodeterminación, la negación al colonialismo, a esta imposición de la corona, a este gobierno desde la corona española, la recuperación del territorio, la recuperación de los saberes y la lucha contra la violación hacia las mujeres. Estas han sido las principales luchas de Bartolina Cisa que se recuperan en los feminismos en este territorio. Petronila Infantes, de repente muchas maestras, maestros no la conozcan, es importante que puedan revisar un poco de su historia, su biografía, les va a servir para trabajar en las distintas áreas, podrían trabajarlo en historia, podrían trabajarlo en lenguaje, podrían trabajarlo en artes. Petronila Infantes en los años 30 ha sido una de las integrantes de las fundadoras de la Federación Obrera Femenina. Ha iniciado el sindicato de culinarias donde se organizaban las mujeres trabajadoras del hogar, las lecheras, las mujeres que cocinaban y vendían comida en la calle, las floristas, que son las primeras en hacer un sindicato y después hacer la Federación Obrera Femenina y después viene la central obrera. Petronila Infantes junto a sus compañeras han luchado por ejemplo por una jornada de trabajo de ocho horas, por un domingo con permiso libre de descanso para las trabajadoras del hogar, han peleado porque haya espacios de cuidado para las guaguas cerca de los mercados, lo que en algún momento se han llamado guarderías, centros de desarrollo infantil. En los años 30 Petronila Infantes ya estaba peleando por estos derechos, por estas necesidades desde las mujeres pero también desde todo lo que es la clase obrera, la clase migrante de las comunidades en las ciudades, ella ha enfrentado las lógicas racistas junto a sus compañeras porque en los años 30 no se les permitía a las mujeres de pollera subirse al tranvía en la ciudad de La Paz, el tranvía era una forma de transporte exclusivo para una determinada clase y ellas querían también utilizar el tranvía, no se les permitía usar el tranvía a las mujeres de pollera porque decían que ensuciaban porque sus canastas rasgaban las medias nylon de las señoritas, entonces ellas han peleado por utilizar el tranvía porque reconstruían los mercados por diferentes derechos laborales, entonces son parte de la memoria de lucha contra las desigualdades que recuperamos también distintos feminismos en este territorio. Creemos que es importante también romper las fronteras, finalmente nuestros pueblos han atravesado las fronteras y recuperar las memorias de lucha de otras mujeres, abuelas de otros territorios. Tránsito Maguaña era una mujer quichua que ha luchado en los años 30 por la recuperación de la tierra para las indias y los indios, su lucha ha sido contra los terratenientes, contra los patrones, ha sido fundadora de la Federación de Indios en el Ecuador, ha sido parte del Partido Comunista, ha sido la primer mujer quichua en dar un discurso en quichua en la Unión Soviética, ha sido una mujer que ha luchado contra la violencia dentro de las propias organizaciones indígenas, en su comunidad, en todo el territorio ecuatoriano y fuera del territorio ecuatoriano, ha sido una mujer que ha cuestionado el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, entonces es muy importante recuperar esta memoria de lucha para construir feminismos que luchan no solo por las mujeres sino por los pueblos de los que las mujeres somos parte, por los territorios, por el derecho a la tierra, por el derecho a la autodeterminación, a la educación, a la vida sin violencia. Vamos a hablar también dentro de esta memoria feminista de Domitila Chungara. Domitila Chungara en Potosina ha luchado, parte del comité de amas de casa de los mineros, ha luchado contra la dictadura. Y ha sido por su posición firme junto a otras mujeres que han logrado hacer caer la dictadura de Banzer. Entonces, esto nos permite ver que el feminismo no solo lucha por las mujeres sino ha sido la lucha de mujeres importantes como Domitila Chungara pero contra formas de poder que oprimían no solo a las mujeres sino al pueblo entero que generaban masacres, la masacre de la calle Harrington, muchos asesinados, masacrados y desaparecidos durante las dictaduras que ha sido enfrentado toda esa forma de opresión y violencia por Domitila Chungara y el comité de amas de casa de los trabajadores mineros que existe hasta la fecha. Domitila Chungara ha hecho una lucha importante para reconocer también que si las mujeres mineras van a acompañar y ser parte de la lucha de los trabajadores mineros para un sueldo digno, para un sistema de salud también tiene que ser sin violencia, también ha cuestionado las lógicas machistas y violentas de los mineros con sus propias compañeras de vida y sus propias compañeras de clase. Entonces es parte de la memoria que recuperamos en estos feminismos que se construyen en nuestro territorio en Bolivia y en nuestro continente. Esto nos lleva a pensar que el feminismo se hace desde el cuerpo. En Europa hay un feminismo ha tenido sus olas y en este territorio en nuestro continente hay feminismos comunitarios, feminismos comunitarios y antipatriarcales, feminismos populares, feminismos indígenas, feminismos territoriales que buscan acabar con el patriarcado y generar una vida digna para todas las personas y para la naturaleza. Las luchas de las mujeres y las luchas de las feministas en Bolivia han tenido logros importantes, vamos a ver algunos. Los derechos de las mujeres y de los pueblos, el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a la participación política, no solo de las mujeres sino de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, de las y de los jóvenes. Las mujeres han abierto la posibilidad de discutir los derechos para todas y para todos. La lucha contra la dictadura que ya mencionábamos de la cual ha sido parte Don Mitila Chungara, la construcción del Estado plurinacional y la construcción de las autonomías indígenas originarias campesinas, de la justicia comunitaria, ahí también han estado aportando las mujeres y proponiendo las mujeres. La lucha por una educación para la equidad, para la igualdad, también ha sido un trabajo de las mujeres. Las mujeres hemos planteado una educación que no discrimine, una educación que nos genere las mismas posibilidades de educación a las niñas que a los niños, una educación que permita que las niñas sean profesionales, sean bachileres y sean profesionales, una educación que potencie esta igualdad, esta equidad de la que estamos hablando. Las luchas de las mujeres y las luchas feministas han aportado también a esta democracia participativa, comunitaria, directa, es decir, a plantear otras formas de democracia que vayan perfeccionando la democracia, que sea también comunitaria, que sea de elección directa, como por ejemplo del sistema de justicia. En los últimos años las mujeres también han luchado por una jubilación solidaria, en este momento hay una jubilación solidaria en el país y también han aportado para la construcción de una economía comunitaria, es decir, la transformación de este sistema económico capitalista para que haya otras economías, economías de la vida, no de la acumulación, economías donde todas y todos tengan que comer, tengan salud, tengan educación, y no solo acumulación. Bueno, ese ha sido nuestro segundo momento en este tema, un segundo momento teórico con algunos datos de historia, les sugiero que puedan buscar más sobre la biografía de estas mujeres, se van a encontrar con videos que les pueden servir mucho y que pueden ayudarles a trabajar en el aula. Vamos a entrar entonces a este momento de la producción, vamos a ver el siguiente video que es un testimonio de Mamá Tránsito Maguaña del Ecuador. Apunte garrote, apunte puteadas, lungas vagas, lungas ociosas, no quisiera acordarme, no quisiera conversarme, esas acciones, esas traiciones, así, y día y noche, Huasicama, cerveza, que vaya a traer caballo a las dos de la mañana con todo hierba, doble era el trabajo de los indios, yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados, a vez que íbamos 20, a vez que íbamos 15, a vez que ya, ahí nos escogió, para qué viene tanto, por qué no viene en tres, cuatro, oh, esa nomás, ese, mandaba aquí, aquí a los mayrales, aquí al maldomo, aquí los arrendatarios, carajo, y yo, y ya, me hice 15 años, a mí me hicieron casar 13 años, diciendo, que forza a los hacendadores, violan los hacendadores, a deparar la, la hija, a deparar la hermana, diciendo a mí, con un hombre viejo, de 25 años, cómo me maltrataban, cómo me pegaban, una vez que yo he sufrido bastante, cuando me llevan, me jala de la mano, me hace sentar en la mesa, juntos con ellos, y juntos con ellos, como yo, si, no, no hay que comer, si comen ustedes, conmigo, tengo que evitar, y respetar, si comen separado, ya tienen asco a mí, ya tienen odio a mí, no es cierto, yo sí, yo soy un carajo, ahora que ya no avanzo a salir, así también, así viniendo carros, que llevan, aquí no tengo, ni coisitos, nada, nada, esos dos perritos, no tengo nada, 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 este trabajo ha sido bastante durísimo, con la gente parada, a la gente, dado palabras, a la gente, aconsejada, que no anden borrachos, que no anden, descorten, en puterías, que no sean malcriados, que sean honraditos, que sean racionalitos, que vean la cara, que no escuchen, que no murmuren, ahora que hemos visto el video, vamos a trabajar con este mismo video, dentro del aula, lo primero es, que vean el video, y lo analicen las y los estudiantes, y que respondan a dos preguntas, los problemas, los sufrimientos, los dolores, de los que habla mamá tránsito amaguaña, siguen existiendo en la actualidad, es decir, son actuales, o ya no se viven estas problemáticas, la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que menciona tránsito amaguaña, con el feminismo? ¿tiene alguna relación para ellas y para ellos? Las respuestas, las vamos a compartir en una plenaria. Pasamos a un segundo momento, organizamos grupos, cada grupo debe investigar, sobre una de estas mujeres, luchadoras, abuelas, un grupo investigará sobre Bartolina Siza, otro sobre Domitila Chungara, y otro sobre Petronila Infantes, puede investigar su biografía, sus luchas, puede utilizar la tecnología, pueden revisar textos, libros, cada grupo debe presentar su trabajo, y compartirlo en plenaria. Finalmente, volvemos a un trabajo personal. Cada estudiante debe hacer una revisión de la biografía, de las luchas de su mamá y de sus abuelas. Ahí encontramos las luchas de los pueblos, la lucha contra las injusticias, la lucha para tener agua, para tener luz, para tener una posta de salud, y esas son las luchas que necesitamos recuperar desde el feminismo para la despatriarcalización. Finalmente, ¿cuál es el producto que vamos a tener de este trabajo que hemos hecho en este contenido? Vamos a tener dentro del aula un mural donde estén las fotos de Bartolina Siza, Domitila Chungara, con frases de ellas con su biografía, pero también estén las fotos de las mamás, las abuelitas, de las y los estudiantes, seguramente con frases y consejos que permanentemente les dan. Este será nuestro muro de la despatriarcalización dentro del aula. Estos son los textos que ustedes pueden consultar para profundizar los contenidos de despatriarcalización, equidad, igualdad y todos los marcos conceptuales y metodológicos para la educación despatriarcalizadora. Hemos llegado al final de esta sesión. Quiero agradecerles por su tiempo, su atención, su compromiso. No se olviden que la educación despatriarcalizadora es una propuesta en construcción que estamos haciendo en nuestro país como parte del modelo educativo socio-comunitario productivo y que es imposible hacerla sin el aporte, sin el compromiso de las maestras y los maestros. Quiero recordarles también que al final de la sesión tienen que llenar el banco de preguntas como parte de la evaluación. Soy Adriana Guzmán Arroyo y espero haber aportado en esta sesión a su trabajo pedagógico. Hasta la próxima oportunidad.